Bienvenidos a un nuevo vídeo de Servitecnico. Hoy vamos a tocar el tema de los radiadores. Vamos a mirar los diferentes tipos que hay de material de radiadores y también os voy a dar las claves para compraros el mejor. Así que vamos al lío. Para elegir qué radiador de agua son los mejores debemos fijarnos antes de nada en el material en el que están fabricados. Veremos los tipos de radiadores de agua que pueden instalarse en una vivienda. El primer tipo de radiador que vamos a ver es de acero. En el caso de este material el 80% de la emisión del calor se produce mediante radiación y el 20% por convención. Los radiadores de acero tienen muy buena resistencia al golpe y a la corrección garantizando una vida útil muy alivada en circuitos bien realizados. Y son muy fáciles de montar correctamente debido a su bajo peso y su menor tamaño. Ahora estaréis viendo las fotos de estos radiadores. Número 2. Radiadores de aluminio. Como este que veis aquí. Este tipo de radiadores, el 80% de la emisión del calor se realiza por convención y el 20% por radiación. En comparativa entre los radiadores de aluminio con otro tipo de materiales, el proceso de calentamiento de los radiadores de aluminio es bastante rápido. Es un material cada vez más utilizado sobre todo para la fabricación de radiadores de diseño, ya que es más fácil de trabajar con modelos y formas más estéticas y originales. Hay un montón de formas de radiadores. Ahora os iré dejando alguna foto para que veáis. Aunque no son tan resistentes como los radiadores de acero, cuentan con una buena resistencia a la corrosión y a las instalaciones bien ejecutadas. Luego tenemos los radiadores de hierro fundido. Este tipo de radiadores son muy buenos y los más resistentes, pero la tendencia es reemplazarlos por los de aluminio o de acero, ya que son muy caros y difíciles de instalar, dado que pesan bastante. Aunque hay quien dice que han pasado de moda. Lo cierto es que las últimas tendencias pueden atraer diseños industriales de radiadores de hierro, dado por el tema vintage y la decoración de los interiores. Los radiadores de hierro fundido puede ser una opción para darle un aire antiguo a tu hogar o local. Ahora estaréis viendo algunas fotitos de los radiadores. La verdad es que son muy guapos, pero pesan muchísimo. Para poner un radiador chiquitito, mínimo son dos personas. Radiadores toalleros. Un caso de especial mención en los radiadores toalleros diseñados específicamente para instalarse en el baño y, como Sonuro indica, para colocar toallas entre su sistema de tubos horizontales. Este tipo de radiadores, que puede ser tanto de agua como eléctrico, son ideales para los espacios reducidos gracias a su diseño vertical y permiten el secado de las toallas aportando una mayor sensación de confort en el baño. También iréis viendo las diferentes modelos, que de estos sí que hay bastante más modelos para ver. Tipos de radiadores según su diseño. Los fabricantes de radiadores han dado todos sus productos para que tengan cabida en cualquier espacio con diversos diseños, colores y formas que encajen con todos los entornos y decoraciones. Espacios reducidos, paredes curvadas, cuartos de baño, columnas, etc. Se convierten ahora en espacios perfectos para instalar radiadores. Ahora quiero hacer mención a unas preguntas frecuentes sobre radiadores que me están llegando al correo y una es, ¿dónde debo instalar los radiadores? El lugar correcto para instalar los radiadores desde el punto de vista del confort es en la pared más fría de cada habitación. Esta pared es la exterior y el radiador debe colocarse debajo de la ventana, con lo que se reduce el efecto de pared fría, sensación de frío que se tiene cuando nos aproximamos a una ventana. En algunos casos se recomienda colocar un material aislante en la pared con el fin de disminuir las pérdidas de calor hacia el exterior. El radiador ha de quedar libre de elementos que reduzcan su capacidad de emisión de calor, ya que ello incrementa el consumo de energía y dificulta alcanzar las condiciones de confort deseadas. Es decir, que si tenemos este radiador y yo lo tapo, pues el radiador está calentando pero no calienta la habitación. Y se recomienda guardar una distancia mínima de 5 centímetros entre la parte superior del radiador y cualquier otro obstáculo. Luego otra pregunta que me hace mucho es ¿cómo circula el agua dentro de un radiador de calefacción? Pues aquí va la contestación. Una bomba de circulación impulsa el agua caliente procedente de la caldera o generador hacia los radiadores, la bomba que tantas veces hemos visto. El agua calentada en el generador, una caldera, una bomba de calor, una estufa de biomasa, circula por las tuberías que conectan los radiadores adecuadamente repartidos y ya hace el circuito del radiador. Otra pregunta que me están haciendo mucho es ¿cómo regular los radiadores de calefacción? Bien, la regulación de la instalación se puede lograr actuando directamente sobre la temperatura de producción del agua caliente de la caldera, ya que este tipo soporta sin riesgo temperaturas de retorno bajas. La regularización de la temperatura es una instalación de calefacción se realiza con una válvula mezcladora de tres vías que está dentro, que también habéis visto en el vídeo, que las he enseñado, situada dentro de la caldera, y un termostato digital, programable, no programable, de cable, lo que tengáis, o también con sondas de temperatura, que esto no es muy normal que la gente lo tenga. Si nuestro radiador cuenta con válvulas con cabezal termostático, que según el RITES son obligatorias, estas no son, os voy a poner una foto para que veáis las que son, nos permitirá regular la temperatura de cada radiador de forma independiente. Este tipo de regularización es eficaz en instalaciones de calefacción central que no cuentan con termostato independiente para cada vivienda. Esto también me lo han dicho mucho, que no le funcionaban los radiadores, sobre todo con calefacciones centrales. Este es un pequeño truco que seguramente tengan válvulas termostáticas, pero si no las tenéis, ponerlas porque vale la pena. Y por otra parte, podemos regular los radiadores de calefacción abriendo o cerrando la válvula detentora, lo de abajo, el detentor. Cuanto más abramos la válvula detentora, más potencia calorífica tendrá el radiador. Una buena regularización de los detentores y las manetas provocarán un ahorro energético de calefacción incluso del 20%. Según en qué habitación se encuentre el radiador, será conveniente abrir más estas válvulas o menos. Por ejemplo, la válvula de un radiador en la planta alta debería estar más cerrada que la de la planta baja, puesto que la energía térmica tienda a elevarse. Lo mismo ocurre en los radiadores situados en las habitaciones pequeñas o en situados más cercanos a la caldera. Bueno, de momento estas son las preguntas que más me hacéis por correo y las he querido añadir en este vídeo, que iba a tocar un poco los diferentes tipos de radiadores que hay. Así que si tenéis cualquier dudita o cualquier cosa, seguid mandándome por correo y yo lo sigo, lo subo aquí. Vale, un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.